Así somos God Sabes que paso Ya Es el KRX So what are you? Nigga somos God, no te hablo de money porque aun no tengo Pero cuando tenga quiero verte a vos Y a esa feca que dijo que no Nigga somos God, te disparo verso no tengo una blog Apenas empiezo y yo estoy en esto La estoy repartiendo negro batapó Estoy pisando la base porque la hago swing No pienso parar hasta estar en mi stream Esto que yo hago lo hago por mi team Yo tengo visión, tú no miras así Tú no miras así, nido completo Uno en esto, estoy reventando la party Cosa sano y perfecto, con la vector Pisando insectos, soy Ray Mack Estamos bien, con flow aniquilo Todo lo que es fake, no tienen estilo Y no suenan fino, yo soy Tarantino La movie está en play, mira como parte Con mi arte, yo si sueno elegante Con el sample, antes soy ignorante Voy delante, aquí yo sueno gigante Bebo farsante Esa nena no quiere verme Pero si quiere de los verdes Dice que no puede quererme Pero si tengo auto ya vuelve Y ando en el pasto, oh oh Ando bien loco con mi bro Llegando lejos hasta Hong Kong Y le pego más duro que Ronda Rose Portero está solo y yo tengo el balón No hablo de la bolsa, yo tengo el valor Yo vengo al max porque soy soñador Las letras son mías, soy el faraón Soy el faraón Oh, nigga somos vos No te hablo de money porque aún no tengo Pero cuando tenga quiero verte a vos Y a esa feca que dijo que no Nigga somos vos Te disparo verso, no tengo una glow Apenas empiezo y yo estoy en stop La estoy repartiendo en negro, what the fuck Nigga somos vos No te hablo de money porque aún no tengo Pero cuando tenga quiero verte a vos Y a esa feca que dijo que no Nigga somos vos Te disparo verso, no tengo una glow Apenas empiezo y yo estoy en stop La estoy repartiendo en negro, what the fuck Yeah Es el K.A.R.E.K LTV 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 LTV